Jorge Nicolás Suárez, dos años consecutivos, dos gran campeonato con este caballo relámpago. Pónganos en palabra la emoción. Una emoción muy grande, gracias a Tres Martin por darme la oportunidad y confiar en mí para comprar el caballo. Gracias a Dios hemos tenido una linda carrera con el caballo y nos llegó hace dos semanas. Fue un empuje traerlo para acá, pero se lo logramos. Jorge, la importancia de seguir logrando tener la calidad de animales en estas ferias en Norteamérica. Pues lo bueno se vende solo y hay que traer caballos buenos para que la gente se emocione por acá. ¿A quién se lo dedica? A mi familia, a Yadriel, a Ian, a todos mis clientes que confían en mí y a papá Dios que hizo esto posible. Disfrútalo, nos vemos en el Nacional. Gracias. Gracias.